hola muy buenas soy el recepiz calla y os traigo cómo instalar un one way en nuestro también 301 como veis viene un kit en una bolsita que hacemos es sacamos todo y luego nuestra mesa de trabajo a ver qué herramientas necesitamos porque no aquí tenemos la situación para montar que lo vamos a dejar aquí primero que vamos a hacer es cogemos la rueda que parece que nos vienen dos cogemos que es diferente a la otra que es la más corta va a encajar aquí dentro y tenemos que hacer que coincida con uno de los agujeros luego la otra va encima y tenemos que hacer que coincida con los agujeros y esto ahora tenemos que pasar los tornillos que los tenemos aquí con calma nos cogemos van por este lado atornillados este paso es muy sencillo es atornillarlo si no hacemos que coincidan los agujeros con lo que me está pasando a mí ahora esto nos atornilla una vez que coincida una vez que consigamos que uno coincida el resto ya más o menos va va viendo un poco ahí va uno ahí va otro yo bueno Voy a meter las dos aranderas por delante Porque parece que nos lo indica aquí Ponemos el vaso así Aquí Esta pieza aquí Aquí hacemos lo mismo Ya tengo metido una Hacemos esto también Metemos esto así Tenemos cuidado Y metemos Y ya estaría puesto Ahora tenemos que traer el coche Y ponerlo en el coche Y esta sería una corona de repuesto Lo que voy a hacer ahora Es desmontar el frontal del coche Del Tamiya T301 Para poner el Oneway O Oneway Como queráis decirlo Mi inglés es muy malo Pero bueno Y vamos a A desmontar Lo menos posible Para meterlo Así que voy haciendo Y os enseño Como quedaría Cuando llegue la parte De meter la pieza Tamiya T301 Tamiya T301 Tamiya T301 Tamiya T301 ¡Suscríbete! 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 Voy a explicar básicamente lo que hace OneWay con mis palabras. Cuando aceleras gatillo a fondo o estás acelerando, los heces delanteros giran igual que las traseras. En cuanto dejas de acelerar, el eje trasero para pero el delantero sigue. Otra cosa, puedes parar una rueda y la otra sigue libremente. O sea, cada rueda va independiente, quedan locas como quien dice. A la hora de frenar, pasa exactamente lo mismo. Frenar atrás, adelante, seguirían rodando. O sea, tendríamos un trasera, tirando el freno a mano. Mientras aceleras, tiene la misma potencia en los dos ejes. Tanto trasero como delantero. La pieza de OneWay solo se puede instalar en el eje delantero. Bueno, espero que os haya gustado, darle a like y comentar, que os responderé en cuanto lo vea. Si estáis suscritos al canal, no olvidéis darle a la campana para que os salte un aviso cada vez que suba un vídeo. Si tenéis Facebook, podéis seguirme en Diorama y Maqueta Villaguerra. Si tenéis Instagram, en Diorama y Maqueta Villaguerra. Luego, si queréis comprar alguna camiseta o Niki del canal, podéis poner en la tostadora Tienda Quecas. Luego, también, podéis seguir mi canal secundario donde hago tutoriales en plan del todo un poco, John Guerra. Y si queréis un poco de cultura general, os recomiendo este canal, Casions Totalus. Que todo esto os pondré abajo en la descripción. Los enlaces para que podáis ir. ¡Adiós!